¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Isabel y he venido a contarles un cuento. Y el cuento que elegí para contar hoy día se llama Los Siete Cabritos y el Lobo. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos porque aquí comienzo. Y esta historia ocurrió en un bosque, en un bosque muy grande y en ese bosque había una casita. Y en esa casita vivía una mamá cabra, pero esta mamá cabra no vivía sola, vivía con sus siete cabritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cabritos. Los siete cabritos vivían felices con la mamá, pero eso sí, la mamá siempre les decía que jueguen cerca a la puerta de la casa. Porque por allí andaba rondando un lobo feroz y se los podía comer, así que la mamá cabra siempre los protegía. Una mañana los cabritos habían salido a jugar al jardín que estaba cerca a la casa, cuando de pronto la mamá cabra se dio cuenta que se había acabado el cereal, así que tenía que ir al mercado para hacer las compras. Salió a la puerta y le dijo a los cabritos, hijitos míos, me voy a ir a comprar al mercado. Por favor, entren a la casa y no le abran la puerta a nadie. Sí, mamita, no le vamos a abrir la puerta a nadie. Recuerden que anda cerca el lobo y yo no quiero que se los vaya a comer. Sí, mamita, vamos a entrar. Además, tienen que recordar que el lobo tiene las patas negras y una voz ronca y fea. ¿Recuerdan eso? Sí, mamita, lo vamos a recordar. Bueno, hijitos, ya regreso. Y le dio a cada uno un besito. Y se fue rápidamente al mercado para no estar mucho tiempo lejos de sus hijitos. Los siete cabritos decidieron entrar a la casa y cuando todos estaban adentro, cerraron la puerta. Uno se puso a leer, el otro se puso a jugar, el otro de repente a ver un programa de televisión y cada uno estaba haciendo algo diferente. De pronto, el lobo que estaba cerca dijo, ¡Oh, oh, oh, oh! Es mi oportunidad para comerme a los cabritos. Se dirigió hasta la puerta y la tocó, porque eso sí, era un lobo muy educado. En ese momento, los cabritos escucharon que alguien llamó a la puerta y dijeron, ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! ¡Mamita, eres tú! Y el lobo de afuera gritó, ¡Sí, soy yo! ¡Ábreme la puerta! No, tú no eres mi mamá, porque mi mamá tiene la voz dulce como la piel, así que vete, lobo, que no te vamos a abrir. ¡Ay, estos cabritos! Pensó el lobo y se fue rápidamente a la tienda de la esquina. Allí compró miel, limón y preparó un brebaje para hacer gárgaras. Y estuvo tomando mucho rato, haciendo gárgaras. De pronto comenzó a practicar, ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! Y la voz le salió diferente, así que regresó corriendo nuevamente a la casa y la tocó. Los cabritos que estaban adentro, escucharon nuevamente que tocaron la puerta. ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! ¡Vamos a abrirle la puerta! Y preguntaron, ¿y si es el lobo? No, no, hay que preguntar. ¿Quién es? ¡Soy tu mamá! ¡Ábreme la puerta! ¡Ves! ¡Es mi mamá! No, 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 pero hay que ver si es mi mamá. Miremos debajo de la puerta para ver si tiene las patas blancas como mi mamita. Y entonces los cabritos se agacharon y miraron por debajo de la puerta y vieron las patas negras y peludas del lobo. Y entonces dijeron, ¡no eres mi mamá! Mi mamá tiene las patas lindas y la voz dulce como la miel. ¡Eres el lobo! ¡Vete que no te vamos a abrir! Y el lobo, ¡ay, estos cabritos que inteligentes! Se fue rápidamente a la panadería y compró un saco de harina. Entonces metió sus pies al saco y los puso blanquitos. Regresó nuevamente a la casa y volvió a tocar la puerta. ¡Muy molesto esta vez! Y entonces los cabritos preguntaron, ¡¿Quién es? ¡Soy tu mamá! ¡Ábreme la puerta! ¡Es mi mamá! ¡Vamos a abrir! ¡No, tenemos que mirar debajo de la puerta! Y los cabritos miraron también debajo de la puerta y vieron la pata del lobo que estaba blanca. Y entonces dijeron, ¡Es mi mamá! ¡Ay! Y los cabritos abrieron la puerta de la casa. El lobo entonces dijo, ¡Ah! ¡Me los voy a comer! Y los cabritos comenzaron a gritar, ¡No, no, no! Y se escondieron por toda la casa. Uno se escondió detrás de la refrigeradora. Otro se escondió dentro del horno. Otro se escondió detrás de la puerta. Otro se escondió debajo de la cama. Otro detrás de la cortina. Otro debajo de la mesa. Y el último cabrito se escondió dentro de un reloj de pie grande, grande que había allí. Entonces el lobo comenzó a recorrer toda la casa y uno a uno, ¡Clunch! Se fue tragando a los cabritos, ¡Clunch! 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 Y se comió seis. El lobo pensó que se había comido a los siete. Así que con la panza bien llena mientras los cabritos gritaban, ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! El lobo decía, ¡Cállense que quiero hacer la digestión! Salió de la casa y se fue al bosque. Allí encontró un árbol y se echó a dormir para hacer bien la digestión. El cabrito que se había quedado en la casa estaba asustado. De pronto llegó la mamá y dijo, ¡Oh! ¿Qué pasó en mi casa? Y entonces el cabrito menor salió del reloj y le dijo, ¡Mamá, vino el lobo, nos engañó y se tragó a mis hermanitos enteros! ¡Ah! No, dijo la mamá, nadie se come a mis hijitos y menos un lobo pesuñento. Así que la mamá cabra agarró unas tijeras y lo guía aguja y se fue con el cabrito a buscar al lobo. Lo encontraron durmiendo debajo de un árbol. Así que la mamá cabra agarró las tijeras y ¡Clack! 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 Le abrió la panza al lobo y en ese momento los cabritos salieron vivos de allí. ¡Mamita, nos rescataste! ¡Qué bueno, mamá! Y todos los cabritos se pusieron contentos. Entonces la mamá cabra dijo, ¡Ahora me van a ir a traer muchas piedras! Y se fueron corriendo por el bosque y encontraron piedras grandes. Regresaron y la mamá cabra le metió todas las piedras en la panza al lobo. Y para cerrar bien la panza, ¡ay! le hizo un punto cruz tan lindo, porque la mamá cabrita sabía tejer y coser muy lindo. Así que después de hacerle el punto cruz en la panza al lobo, se fue con sus siete cabritos a la casa. En ese momento el lobo se levantó, ¡Ay! ¡Me duele mucho mi barriga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele la panza! ¡Ay! ¡Estos cabritos saben a piedra! ¡Necesito tomar agua! Y en ese momento el lobo se acercó al lago grande que había al lado del árbol y entonces metió la cabeza y ¡plum, plum, clum, 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 clum! Se fue hasta el fondo del agua y de allí no salió más. La mamá cabrita estaba feliz porque había rescatado a sus siete cabritos y desde ese día los cabritos pudieron salir a jugar por todo el bosque porque de lobo nunca más se supo nada. Y colorado colorín, el cuento de los siete cabritos y el lobo llegó a su fin.